Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Lotus Vija y bueno, el Hypercar eléctrico británico ya tiene nombre y así dice el título de esto y bueno, después de más de una década sin un modelo nuevo la marca británica Lotus vuelve a lo grande con un Hypercar eléctrico que se va a desvelar el próximo 16 de julio estará limitado solamente a 130 unidades y cada una va a comenzar a entregarse en 2020 y ahora hablaremos de aquello, bueno, Omega es una realidad y ya se acerca el rumoreado Hypercar eléctrico Lotus, conocido posteriormente como Lotus Type 130 tras ser confirmado con motivo del Salón del Automóvil de Changái por fin se ha revelado el nombre definitivo con el que se presentará en poco más de una semana y llegará al mercado su nombre es Lotus Vija y bueno, un nombre que significa algo así como un percusor y bueno, desde que se comenzó a hablar de este ambicioso regreso de Lotus con un Hypercar eléctrico la automotriz británica ha ido dejándonos poco a poco detalles ya sea ahora su nombre definitivo o su fecha de presentación será el próximo 16 de julio en Londres precisamente mucho antes de lo que se podía esperar cuando al principio se hablaba de a finales de 2019 en diversos vídeos se ha ido viendo cómo se ha mostrado su impresionante silueta y posteriormente un primer plano a su trasera concretamente de su zona central donde se encuentran las habituales letras de la marca Lotus y donde estará ubicada la toma para enchufarlo a cargar y una insignia que señala que este auto será construido a mano en Gran Bretaña y bueno el Vija no solo será el primer modelo de Lotus completamente nuevo de 2008 sino que además será el primer Hypercar británico completamente eléctrico según el CEO de Lotus, Phil Popham asegura que será el Lotus más dinámico y que servirá como punto de inflexión para la marca y viendo esa primera imagen al final del vídeo de un estilizado y afilado Hypercar mostrado como el aire pasa sobre él como parece que será cierto y bueno bueno hace unos meses el modelo también fue conocido con el nombre en clave Omega no solo será ágil aerodinámico sino también va a ser muy potente con un tren motriz eléctrico que bueno correría a cargo de Williams Advanced Engineering va a superar los 1000 caballos de fuerza como potencia gracias a dos motores eléctricos que harían posible una tracción a las cuatro ruedas y una velocidad y una velocidad máxima que va a superar los 400 kilómetros por hora bueno la batería se colocará justo detrás de la cabina y será visible junto a la suspensión trasera a través de una cubierta transparente al estilo de los super deportivos de motor central y bueno la aportación de Williams con quien ha sellado una colaboración para investigar y desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas de profusión servirá para aprovechar toda su experiencia en la Fórmula E como proveedor de baterías lo que garantizaría también una autonomía a la altura que debería superar los 400 kilómetros por hora y un peso contenido también la mano de la tradicional construcción ligera Lotus bueno también contará con un ambicioso apartado aerodinámico como se muestran en los videos junto a esta información una carga aerodinámica que se generará de un difusor trasero o sea, de un difusor inferior y distintos elementos aerodinámicos móviles incluyendo un sistema de RS y bueno bueno Lotus Evija se construirá en las instalaciones de Lotus en Hethel en Norfolk en una serie limitada a solamente 130 ejemplares que van a comenzar a entregarse a los clientes a partir de 2020 y con esto me despido adiós que me fuera chao chao Gracias.